Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Pity y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo anterior donde nos quedamos con el gusano y estamos yendo hacia el enfrentamiento con el jefe gusano a ver como nos va, pero por ahora vamos a jalar esto de aquí pero parece que hay un camino por allá, bueno no importa bien, logré pasar, de alguna u otra forma logré pasar ay carajo, había olvidado que ok, ya rayos, 4 a ver si había olvidado que había en serio, justo en este momento grandioso le hule la cabeza adiós 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 Condenada, cochinada ¿Solo era para eso? Joder ¿Tanto por nada? ¡Eja! ¡Eja! Dios mío el santo, vámonos No sé, me encontró lo de la cajita Qué estupidez La verdad Ok, todo para bajar por... ¿Dónde? ¿Dónde nos metimos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí terminamos algo, ¿no? Mira, ahí hay algo Bueno Otra vez el gusanito ¡Eja el pinche gusanito ahí! Vámonos, por allá Toca subir al puente Así que vamos hacia allá ¿Uno nuevo? Parece ser que es uno nuevo Ahora sí Ya llegué ¡Bien chile! Ven acá ¡Ven acá, jefe grandote! ¡Bien chile! Así que no te hacen daño las balas Vale Vale, tú sí te hace daño Ven acá Ven acá El siguiente eres tú Ven acá ¡Duelo! ¿A dónde vas? ¡Para! Cuál necio Ni qué nada Si no me puedes hacer Ni tío El efecto de la transformación Que ponía acá Está muy buena, chicos Muy, muy buena Me parece que es uno De los elementos Mejor puestos del juego ¡OtOS! ¡Chile! ¡Para! ¡ Es enorme la cochinada. Ok, ahora me encierran. Ok. 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 Vamos a pelear abajo. De hecho baje. Esta es una zona de pelea. Ok. 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 vale llevamos tres falta una vale 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 perdón, nada vamos vamos uy, carajo casi me jode el cangrejote ese sube concha ok ok otra vez esto en serio mándenme algo más interesante por favor no 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 ¿Qué es que vaya para allá? ¡Ay, cabrón! Listo, papi reino Por ahí, ¿no? Ven acá Ok ¡Ay, cabrón! Está bien sabroso Igual muere fácil Vamos a darle... Por todo lo alto Ese niño vamos a darle Amor para llevar No Hay más para ti Me voy a llevar mi cañoncito Les vas a dar besitos ¿Quién sigue, conchudos? Voy a dejar aquí mi cañoncito Porque me alenda mucho ¿Quién sigue? Vamos a darle al que sigue Hay que bajar Mi amor conquistar No debí haber jugado Cabrón Te voy a entregar Cuatro Vas a explotar Voy por ti Te voy a partir La espada Te voy a ensartar Y toda la mugre Te va a salir Ah, con que quiere jugar Sáquense Voy a dejar mi cañon No tiene caso que lo lleve Porque esto es como los maritas Hay que ir Les meten Que puede Les voy a dar tipi Hasta para llevar Y yo sé que les va a encantar Y caete Te rebanon Un buen troto Ven para acá Adiós Nos vemos Ah, ¿en serio? El burro que te mantiene Carajo Mórete No me digas eso No, no es todo Pero pues Ay, 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 ay Oh, carajo Ah, muérete Concha de tu madre Tú también Cállate Eso es todo Ven acá Eso no se hace Pegarle al bueno No se hace Ok, abrió la puerta Porque abre la puerta Ah, rayos No, en serio Tres Rayos Hijos de puta No creo que sea todo No, pero No, pero Quítate Ok 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 En serio Sin cabeza Sin cabeza Te dejé Va tu novia No te voy a reconocer Nos vamos a rimar Y la pipi Y la pipi Le vamos a sacar Adiós 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 Explota ya No quiero que vengas No quiero que vengas acá A los cuatro Nos vamos a echar Ven aquí Ven aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Adiós Te quite Fije Sí Para qué quiero más Si ya te partí la cabeza Ay, me caigo Más Dale, venga Ok Nadie más Vámonos Les saqué toda la pipi Para darme para el arranque Fueron ya Más Vengan A volar A volar Vuela, cabrón Vuela, cabrón Estúpidos No creyeron que me iban a ganar Con unos estúpidos Volar Muerto No quedó vivo ni uno Estos dos se murieron Estos dos se murieron ¿Quién sigue? Ven para acá El gusano Cabrón Ah, mira Pasamos por un lado Interesante Huesitos Ay, papá El gusanito Mierda Ok Ok Vale Lo siento amigo Pero no Pero no Ok Encima van a venir A ayudarle Grandioso No señor No señor Lo siento primo Uy, papá Ven acá Madre de caballito Que eroso Vale Vale Ok Ok Ya me enojé Déjame Termino con estos Nada más Que no quiero Que me estén jodiendo Ahora sí Ven Ahí viene Garritas Ah, diantre Vale Al menos Garritas Me ayuda Eso es bueno Ven acá Ven aquí Garritas Garritas Vale Parece muy fácil Sin manos Y en tu cabeza Bien 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 Sigue 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 No me gusta que se enojen tanto. Me decepciona, espinete, pareces muy pequeño desde aquí arriba. ¿Podrás mirarme a la cara cuando te mate? Veamos cómo te mueves, jinete. Solo con tus dos piernas. Vale. No te tengo miedo. Vale. 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 ¿A dónde, gordo? ¿No está muy bravo? Ven acá Lo siento, amigo, pero no voy a jugar contigo Adiós No vales ni para tres cuartos de pelea Ay, el caballito, qué pedo ¿Qué crees que estás haciendo? Esa cosa se ha vuelto majareta ¡Mátala! Ah, no Ya basta, he dicho Remátalo Ruina No lucharé contigo Estúpido Te ordeno que acabes con ese jamelgo Y si me niego a hacerlo, ¿me matarás? Aún así me arriesgaré ¡Júper! 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 Es que nos estáis divirtiendo Dios mío santo, los voy a pasar encima Guerra y ruina vuelven a estar juntos Mientras están montados sobre los ataques de espada Se vuelven muy potentes Para invocar la espelera Interesante Tu pequeña reunión me conmueve ¿Nos podemos ir ya? Esa bestia asquerosa puede ser tu única manera de encontrar a Stygian ¿Qué? Buenas gente, espero les haya gustado el capítulo Aquí me despido Con mi hermoso caballito Ahí lo tenemos A nuestro Jamelgo Como así le llama Un caballito ruina Ah mira, no sabía que podía hacer eso Interesante Bueno, ahí encima de Ay dios, del caballito de Ahora si básicamente estamos Un caballero Básicamente ya completamos El círculo de guerra que es Un jinete Vamos a ruina Que es el caballito de Hay de guerra Así que bueno Pues espero les haya gustado el capítulo chicos Yo soy Bill, me despido Y nos vemos hasta la próxima Chao Cuídense, saludos de su princesa Y estudios muchísimo Adiós Yo soy el pájaro negro Suscríbete, comenta Comparte y junto con guerra Vamos a salvar este juego